Buenos días amigos de NuevoDía.com, el sol salió a las 6.44 de la mañana, la apuesta será a las 6.28 y todo el mundo está hablando de ese increíble avistamiento que tuvimos anoche y que se observó en toda la isla, el cohete Falcon 9 de SpaceX. Pero lo que todo el mundo se pregunta es cómo es posible que se pudo ver en Puerto Rico cuando otros cohetes no los podemos ver. Bueno, es que esta misión de SpaceX estaba pautada para las 2.30 de la tarde, el lanzamiento se atrasó y el lanzamiento fue a las 7.13 de la noche. Pero este lanzamiento fue en dirección al sureste porque la misión es llevar satélites de Starlink, unos 21 satélites de Starlink y ponerlos en su órbita. Por esa dirección en la que salió este cohete, por eso es que pudo verse en la región del Caribe, incluyendo Puerto Rico. Vimos esta hermosa estela que observaron en el cielo pero que asustó a muchos, pero se trata del cohete de SpaceX. Recuerden que también el cohete de SpaceX, parte del cohete regresa a tierra y aterriza en una plataforma en aguas del Atlántico cercano a Cabo Cañaveral, por lo que es posible que luego de este avistamiento hayan visto algo extraño nuevamente y más bien el regreso de ese cohete, por lo que nada de qué preocuparse. Pero en cuanto a las condiciones del tiempo, un día hermoso, tranquilo y aire seco entrando, muy buenos momentos de sol, mínima la actividad de lluvia que podríamos tener hoy, si acaso en la tarde, algunas lluvias en el oeste. Y precisamente el estar tan seco, tan despejado y con poca brisa, permitió que bajara tanto la temperatura. Las mínimas estuvieron rondando entre los 52 y los 63 grados a lo largo de la cordillera central. Miren esta temperatura de 52 grados en Aguntas, 57 en Ay Bonito, por lo que sí, estuvo frío. Pero el día va a estar caliente, especialmente para los pueblos del sur, con esas máximas entre los 86 y los 88 grados. Y los próximos días de esta semana van a estar bastante estables, sin embargo, en el fin de semana, con ese viento del sureste, suben las temperaturas y aumentará un poco la humedad y vamos a tener algunas lluvias en el fin de semana desarrollándose en pueblos del noroeste, pero sin cambios drásticos en el tiempo. En cuanto al oleaje, que es lo más que nos preocupa, hay advertencias de fuertes resacas emitidas hasta la tarde de hoy, con oleaje rompiente de 8 a 10 pies a lo largo de la costa norte. Así que, por favor, mucho cuidado en el mar. Que tengan todos un lindo día. Gracias.